arma como elemento de presión y con un Chávez en primera pues hay que cuidarlo y no les extrañe que esté corriendo temprano Bueno, aquí tenemos a Carlos Guillén, el jugador de la tercera base, 200 el promedio con 10 impulsadas vieron allí los numeritos con su característico número 2 en la camiseta cuando decía que era un buen segundo base, el Tapón Hernández vean y lo vieron por Meridiano como empujó la bola, siempre bateando por el lado contrario para intentar mover a ese corredor que está allí en la primera Andy Chávez, cero bolas, un extrañe para Carlos Guillén, allí está buscando las señas del coach de los lados de la tercera base ha comenzado el encuentro, Meridiano Televisión, llevándoles este encuentro histórico cuando regresa el béisbol profesional a la capital de la república y poco a poco se está llenando aún más el parque cortado, se viró sobre la inicial oye, Marcos de Inicio y Fernando, el pie trasero de Carlos Guillén está completamente fuera de la caja del bateador ahí está, el tiro ahora va otra vez sobre la primera base inclusive Pedro Bolet, la toma, el ojo en el cielo, la de camión, esa es ideal para ver el pie de Guillén a ver qué tan lejos está de la caja del bateador otra vez de lado el pitcher abre en primera Andy, el lanzamiento alto y afuera por cierto que está presenciando el partido de hoy Bob Engel que está ahora con la organización de los marineros en Seattle segundo a bordo después de Pat Gillick y tenía mucho interés de ver a Guillén después de los problemas de salud que tuvo bueno, ahora vamos a ver la toma cuando entre al, ahí está, vean, el pie izquierdo fuera del cajón de los bateadores señor que bueno es Pedro Bolet nuestro director, lanzamiento para el batazo largo, profundo con altura, distancia con Ron el batazo para Carlos Guillén Magallanes abre el score hace dos carreras con Ron del Banco Mercantil Dios le empujó y la botó de Ron Ron Banco Mercantil comprometido con Venezuela Ron Ron por toda la raya del rifle bueno y si algo ha hecho Carlos Guillén esta campaña es precisamente conectarlo a casos de largo calibre no ha bateado mucho en cuanto a promedio pero ha mostrado una fuerza que ha dado una línea ceñida a la raya de la derecha que debe de alguna manera conflacer a Bob Engel se la dedicó al jefe se la dedicó al jefe y vean que pudo estirar los brazos cómodamente y alar ese piqueo que escasamente sobrepasó allí la cerca del jardín derecho pero con la fuerza suficiente para poner arriba a Magallanes bueno, ahora viene Derek Nicholson aquí están viendo como anota Andy Chávez y aquí como disfruta el cuadrangular Carlitos Guillén Magallanes ha hecho dos carreras hay un out, va a ser limpia hacia el cuadro del Cardenales en la apertura del quinto inning y ahora viene Carlos Guillén bueno y si hablamos de que el Magallanes tenía tres short stops en el cuadro Lara tiene cuatro Azuaje, Cairo, Soho y Easturis en algún momento de su carrera Easturis como campo corto de hecho llegó a las grandes ligas tanto Soho quizás es el que menos jugó en esa posición ha jugado más como segunda base pero Cairo inició su carrera como campo corto al igual que Jesús Azuaje bueno amigos, aquí tenemos al jovencito que viene, aquí está, mira, estás en pantalla mira, pídate de dónde estás ¿cómo es tu nombre? José Gregorio José Gregorio, te hago entrega de la libreta de anotaciones Musiula Caballerí para que aprendas a anotar y por supuesto tengas ese bonito recuerdo en este comienzo del año 2002 y por supuesto va a el Magallanes ¿qué número tienes aquí en la capiceta para? el 27 dime de quién es el 27 no recuerdo ahorita ay, allá ajá bueno, swing y falla hermano, que lo disfrutes mucho y saludo a tu padre que anda con él por allá abajo bueno amigos, ya se ha hecho costumbre ya la gente viene aquí a recoger su libreta de anotaciones las millas, Martín Polar, 75 millas vieron allí el lanzamiento de Edu Hurtado contra Carlos Guillén bueno, estamos en la parte alta del quinto inning vean el honrón de Carlos Guillén qué clase de palo men la sacó por toda la banda de Raifield línea salvaje esa de Carlito Guillén listo Edu Hurtado ahí suelta, más línea sólida el foul por la derecha la loa en demasía Carlos Guillén él sabía que estaba en foul porque nunca soltó el bate allí lo tienen el bate agarrado en su mano derecha bueno, está que viendo la bola clarita hoy Carlito Guillén ante los envíos de Edu Hurtado vieron que en su segundo turno falló con un batazo entre los jardines central y derecho para una bonita jugada defensiva de Robert Pérez bueno, vamos a ver entonces a Carlos Guillén ahora en cuenta pareja de dos bolas dos strikes dos sauparses limpias largo profundo en distancia con Ron el batazo el segundo que va Carlos Guillén en el juego de hoy con Ron del Banco Mercantil comprometido con Venezuela la sacó con Ron con ese empujón que la va al Banco Mercantil cinco por una está ganando el Marayane bueno, ya lo decía Pedro le estaba viendo clarita Carlos Guillén y aquí lo vemos con este descomunado acaso desde que le dio desde que hizo conexión sabía que la bola se había ido del parque se fue trotandito recorrió la base y llegó anotando la quinta carrera el equipo navegante del Marayane gana cinco por una bueno ahí está la repetición del cheo rolet que transmite emociones escuchen el público tres honrones le han dado a Edwin Lutado dos en tercer base o sea Carlos Guillén y uno John Cotton el sexto hombre ha roleteado por primera ojo uña para el diablo entró hurtado pisó y tenemos el último ruta 31 para los que anotan otra vez el honrón de Carlos Guillén se lo gozó cinco por una está ganando el Magallanes al Cardenal Ederrara en cuatro y medio vean hasta donde la llevó lejísimo con distancia con altura con potencia esta colección de Carlos Guillén de Carlos Guillén la llevó la llevó a la llevó de Carlos Guillén Gracias.